hola amigos hola amigos nuevamente fran rivas youtube 503 déjenme mostrarles algo bonito por aquí en esta tienda amigos el parqueo de aquí de la tienda de lo y ahorita le voy a mostrar estas cositas que ahorita vamos a ver cómo están miren el carbón para la para la carne asada miren el bolsito para la carne asada también especial 1998 el carbón pero ahorita les vamos a mostrar estas casitas como están de bonitas miren la casita bonita porque duerme el perro miren está bonita porque duerme el perro miren están bien a todo dar muy bonita miren miren qué baratas están bien baratas miren amigos el precio miren 3.499 miren la casita miren para el perrito miren está suficiente está bonita miren para el perrito está hermosa miren hay bastantes amigos hay bastantes aquí miren es el que andamos viendo ver cómo están las cosas aquí las especiales que tiene la tienda ahora miren miren estan bien miren las plantas miren miren esperan su comentario a las plantas que les gustan les gusta a ustedes que están ustedes la que ustedes ponen en sus jardins miren que chulada esta, miren miren que deuda miren qué hermosa miren hermosísimas baratas miren 32 98 m y hermosas plantas bien chulas las rosas también miren para la esposa miren para que le lleven una a la señora miren para que no lo regañe se portan mal por haciéndolo para regañar amigos miren si le llevan una rosa de esta o una flor y es el amigo y va a ser nada la tendencia contenta la señora miren 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 esta bonita miren 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 esta miren esta miren amigo esta bonita miren también altita también son creo que están bien bonitos esos el romero se va a llevar esta buena doña voy a llevar muy temprano para dar mucho mucho fuerte mucho sol vamos a ir a ver que bonita preciosa las farmeras también muéstrame una doña Mari a ver que le gusta también bonita muy bonita doña Mari que lindo cinco negritos esta también me gusta la planta blanca y allá hay otras más plantas bonitas con cinco negritos todo esa rosa ya amarilla flor de la fonte esta me gusta mire el lirio mire el lirio que bello mire precioso es hermoso es hermoso este romero este romero bonito que es mire nada llame una planta quiero cuento Ale vale 14 dólares están buenas este precio está bien bonito llévese una doña Mari llévese una planta de aquí de las tiendas mire las verduras mire el tomate mire el tomate mire el tomate que hermoso mire orégano mire que es muy buena mire orégano mire doña Mari este tomate mire que pequeño mire mire tiene tomate chiquito mire 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 que bonito mire mire esta está llenita mire tiene mucho de tomate mire que es eh tienen bastantes este es el grande mire 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 este es el romero mire amigo mire mire este vale 5 dólares mire 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 tiene ganas de llevarla llévesela vale 5.50 están baratas no 6 dólares diga 5 dólares vale están baratas doña Mari llévese una mire llévese una yo se la voy a regalar mire mire este es bonito los tomates los chiles mire el chile ay que hermoso miren amigos que bonito para sembrarlos allá mire mire picante de este chile mire el tomate que hermosura amigos déjenme su comentario amigos déjenme su comentario no se les olvide amigos déjenme su like y su comentario amigos miren que bonito miren amigos las fresas amigos miren las fresas miren que ricas miren la fresa para 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 el licuado miren que bonita miren 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 amigos miren amigos miren miren qué chistad miren 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 qué fame miren cuánto bonito hay aquí miren miren ¿yo iba a llevar un chile mejor en vez de esos? Como quieras pero el chile vale miren este palo este su chile es muy bonito miren miren pero uno que está más grande este está bonito o este ya lo voy a comprar no se preocupe hermoso miren las grandes fresas doña Mari que bonitas las fresas miren qué bonita aquí abajo también hay, miren todas estas son fresas y este es cilantro, mira es cilantro, es fresa también este, pero ya está más grande este es tomate miren amigos, déjenme su comentario amigos, si les gusta algo como les pareció el video amigos, déjenme su comentario déjenme, no se les olvide dejarme regalarme un like también amigos y gracias amigos suscriptores gracias, gracias por suscribirse y los amigos que se van a suscribir no se les olvide suscribirse amigos gracias, gracias amigos los quiero mucho amigos miren amigos miren qué lindo esto miren 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 qué hermosura aquí tiene el nombre citronela es que todo es romero todo es romero sí amigos está de bello para ponerlos al jardín amigos está hermosísimo miren estas son las todas las para las tierras miren miren este como que fuera chile chile miren miren